¿Sabías que la AFIP va a hacer una subasta con los productos secuestrados o intervenidos en la aduana? Teléfonos celulares, tablets, auriculares, parlantes, teles, dispositivos móviles y un montón de cosas que cuando viene una persona de afuera a veces quiere ingresar y la aduana no te lo permite, van a hacer una subasta y vos como público vas a poder participar. Acompáñame en este video que te lo cuento todo. Esto es algo muy conocido y muy hablado, sobre todo en países latinoamericanos y específicamente más en Argentina, que es donde estoy yo. Seguramente ves un producto como un Apple Watch, un iPhone, yo qué sé, una consola, la Play. Te vas afuera y vale mucho más barato que en Argentina. Entonces la solución es, me voy de vacaciones a Miami o a cualquier otro país donde esté ese producto, valga más barato y no solamente me traigo uno, me traigo tres. Entonces le vendés ese teléfono a menos de lo que vale en Argentina, a tu amigo del gimnasio, a yo qué sé, en Marketplace, Mercado Libre, donde sea. Eso sería perfecto, pero no es tan sencillo. Hay que pagar un montón de impuestos y cosas que cuando vos volvés a tu país, Argentina, o el que sea, seguramente tengas que declarar. Cuando te vas de Argentina declarás que salís con un teléfono y una cámara. ¿Qué pasa? Cuando volvés tenés cinco teléfonos y diez cámaras. La aduana te hace pagar seguramente los impuestos y cánones correspondientes o te retienen esa mercadería y dos besitos. Y ahí es donde todos los de la FIP tienen un iPhone. No, mentira, mentira. Seguramente lo tengan porque se lo pagan. No vamos a pensar lo contrario. A mí se me han quedado un montón de cosas en la aduana y no he podido retirarlas ni pagando porque los impuestos terminaban siendo más caros que el producto en sí. Pero eso no lo vamos a discutir en este video. Lo que vamos a hablar es lo que pasa con esos productos. Y te voy a mostrar una nota también con el link para que vos puedas participar de esta subasta. En teoría, creo que debe ser muy difícil porque cuando vean los precios de los productos que hay no se lo van a poder creer y van a querer participar. Voy a ir a la noticia que está en ámbito financiero. A FIP, subastas celulares, auriculares, tablets y notebooks. ¿Cómo participar? Atención, acá se viene. Vamos a leer un poco la noticia para que sepan de qué se trata. Siempre hay que estar informado. Esto es bueno. Y presten atención a esto. Por algo les hago este video. Se rematarán 19 dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en Neuquén. Conocé cuáles son los precios base y todos los detalles. Presten atención. 19 dispositivos, dijo. Ahora van a ver por qué. Un nuevo remate de dispositivos electrónicos que incluye celulares, auriculares, bluetooth, relojes, tablets, notebooks fue anunciado por la Dirección General de Aduanas. Que sería la DGA. Entidad que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Que sería AFIP. Mediante la disposición publicada hoy en el boletín oficial, la AFIP estableció una subasta pública que incluye 18 dispositivos electrónicos. Pero pará. ¿No eran 19? Ya hay uno que se perdió en el medio. No vamos a pensar que se lo quedó alguien. Un error escribiendo. ¿Ok? Una subasta que incluye 18 dispositivos electrónicos. Excelente estado. Que fueron secuestrados en Neuquén. Los precios base para estos artículos varían desde los 19.000 hasta los 474.000 pesos. Explíquenme qué pasó con ese dispositivo que ya se perdió. Eso es... Sigamos con la noticia. ¿Cómo participar de la subasta de la aduana? El evento está programado para el 19 de octubre a partir de las 12.000 y se llevará a cabo a través del Banco Ciudad de Buenos Aires. Para participar hay que inscribirse previamente en la web de la entidad. Y ahí les voy a dejar el link abajo en el comentario fijado. Denle un like al video porque la info está buena. Una vez registrado es necesario inscribirse previamente para la subasta. Antes del 19 de octubre que es el día que se hace. Luego para poder ofertar se deberán realizar la transferencia de la caución requerida. A saber cuánto es. Porque vos en la subasta esperás hasta que llegue tu producto. Pero acá hay productos muy grandes. Entonces si vos tenés ese saldo disponible seguramente puedas entrar en la subasta. Y si no, no. La verdad no sé cómo lo van a medir eso. No tengo ni idea. Los productos que se rematarán serán. Celular marca Apple iPhone 12 color púrpura 128 GB 114.468 pesos. Está muy bien de precio. Ojo. Auriculares inalámbricos Airpods marca Apple 19.000 pesos. Muy muy bien de precio. Siete relojes pulsera marca Tommy 151.000 pesos. Bueno, si te gustan los relojes, a quien le gusta el Durano ya sabe lo que pasa con la pelusa. Celular marca HTC One. Este no tiene precio. Celular marca Apple modelo iPhone. Bueno, ¿qué modelo es? Por Dios. Ese no tiene ni precio. Mira, bueno, los demás no tienen precio. Dos celulares marca Apple modelo iPhone 6. 16 GB. No tiene precio. No tengo ni idea. Pero dentro de lo que está mostrando más o menos acá, los precios son muy económicos. Participar de esta subasta será posible? ¿Será real esto? ¿Será verídico lo que está diciendo Ámbito Financiero? Creo que es una noticia que está buena para comentar. Y si alguna vez tal vez pensabas irte de viaje afuera y traerte productos y decir Che, ¿pasará algo si intento pasarlo por la aduana? Y si no lo declaro esto, ¿tendré algún problema? Bueno, son cosas que te pueden llegar a pasar si es que viajas afuera y te olvidás o de declarar esos productos. O tenés la genial y brillante idea de traerte un producto que afuera de tu propio país vale más económico. Bueno, te puede pasar esto. Y el próximo video que haga en mi canal puede ser referido a lo que te hayas traído y no te hayan dejado pasar en la aduana. ¿Qué opinan de este contenido? ¿Creen que esta noticia es real? ¿Creen que esto es accesible de verdad para la gente? ¿O de alguna forma opinan que este tipo de impuestos y cosas son excesivamente altas? Y entonces es normal que la gente quiera y trate de traerse las cosas de afuera. Los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chau.